Amigos de Nuevo Ladeo, el día de hoy se llevaron a cabo las elecciones en nuestra ciudad. Desafortunadamente, como lo hicieron en toda la campaña, hemos sido víctimas de guerra sucia. Y el día de hoy pasó a mayores. Tenemos gente que nos han golpeado, que están debidamente registradas ante las autoridades electorales. Tenemos gente en los hospitales, que también están debidamente acreditadas en los hospitales. Tenemos detectada gente armada y que traían logotipos de acción nacional. Por ejemplo, en la casilla del 866, donde entraron y golpearon a los funcionarios de casilla. Confiamos plenamente en la voluntad de la gente de Nuevo Ladeo. Estamos seguros que vamos a salir adelante con estas elecciones. Y sobre todo, también confiamos en las autoridades de Nuevo Ladeo. Esto es un comunicado que le hacemos a toda la gente de Nuevo Ladeo, en donde estamos aquí en el Partido Revolucionario Institucional. Y seguimos trabajando y estamos con toda nuestra gente.